¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúan las lluvias aquí en nuestra región, chubascos, tormentas eléctricas que fundamentalmente ocurren al final de la tarde y en la noche. Ese régimen lo vamos a tener durante varios días más aquí prácticamente en todo el centro de la República. También en algunos otros lugares se están produciendo precipitaciones, pero veamos la imagen del satélite que nos muestra cómo sigue lloviendo a lo largo de toda la cordillera de la Sierra Madre Occidental en el centro. Un poco menos ya en la península de Yucatán, pero de nuevo comenzarán algunas lluvias a partir de esta semana. También en el sureste del país observamos algunos núcleos de lluvias que son fuertes en horas de la tarde y la noche. Y en otro orden de cosas aquí vemos el huracán Fabio, que es un huracán que se está alejando cada vez más, se está moviendo en aguas abiertas del Pacífico, por lo tanto no tiene peligro alguno para nuestro país. Veamos un acercamiento de las condiciones atmosféricas aquí en nuestro estado, vemos cómo se forma esta nubosidad ya finalizando la tarde. Estas son imágenes que vienen desde la tarde de ayer y la noche, empiezan a formarse, empiezan a producir precipitaciones, después ya a partir de la madrugada y la mañana comienzan a disminuir, pero de nuevo comenzará el ciclo el día de hoy, ya pasada a las 5, las 6 de la tarde. Veamos a continuación qué va a pasar en la zona metropolitana, 26 grados por la tarde, 16 en el amanecer de mañana. Chubascos, tormentas eléctricas para la tarde y la noche, otro tanto allá en Lagos de Moreno, 27 en la tarde, 15 en el amanecer. También en Colotlán esperamos alguna lluvia el día de hoy, 29 por la tarde, 15 mañana temprano. Y para Ciudad Guzmán, lo mismo, 27 grados en la tarde, 15 en el amanecer y chubascos, tormentas eléctricas en algunas localidades pueden ser estas tormentas eléctricas severas. También lluvias para Puerto Vallarta, más bien confinadas hacia la zona de las sierras, 31 grados por la tarde, 25 en el amanecer. Y en Los Ángeles reina el buen tiempo, únicamente medio nublado en la tarde, 71 grados, la temperatura fresca ha disminuido la temperatura en Los Ángeles, 58 grados Fahrenheit en el amanecer de mañana. Los próximos tres días, como les comentaba, poco cambio en las condiciones atmosféricas, van a seguir las lluvias aquí en la zona metropolitana, temperaturas 26, 27 grados por la tarde, 16, 17 en el amanecer. Y en Los Ángeles, California, allá las temperaturas van a estar muy variables. Por ejemplo, mañana vamos a tener 71 grados en horas de la tarde para el miércoles 73. Y de nuevo comienza a subir la temperatura del jueves con 80 grados por la tarde y se va a mantener martes y miércoles 60, 61 grados en horas del amanecer. Pero ya para el jueves se va a sentir ya calor en general, 80, 64 grados Fahrenheit. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos